Y mismo la diputada priista Luz Helena Govea, fuera de esta comisión, en el pasillo, en el diálogo con los medios de comunicación, les pidió respeto a los derechos que tiene su sobrino Emanuel Omar Figueroa Govea para trabajar en el Congreso del Estado. Vaya petición, todo indica que la diputada Luz Helena Govea violó normas de nepotismo, de prohibición del nepotismo, al poner a trabajar a su sobrino, a su sobrino directo, en primer grado, como su asistente personal o su asesor personal, tema que se ventiló en días pasados. Ella es integrante de la fracción priista del Congreso. Bueno, hoy dice que también tiene derechos, que tiene que trabajar y le pide a los medios de comunicación que lo respeten. Bueno, hasta eso nadie le ha faltado al respeto al joven Emanuel Omar Figueroa Govea. Solo se ha señalado lo inconveniente que resulta que su tía, al primero que le dé trabajo, sea a su sobrino. Dijo la diputada que la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, desde esa comisión, se ha trabajado en la protección de los derechos de los periodistas. O sea, no la quiso vender a los periodistas. Nosotros los cuidamos, entonces ustedes cuiden a nuestros, a los hijos, a los sobrinos de nuestro nepotismo. Vaya declaración de una diputada guanajuatense, dijo que en intercambio, una especie de intercambio, porque se trabaja en protección a los derechos de los periodistas. Por cierto, no hay una ley todavía para proteger a los periodistas y a los activistas de derechos humanos. Está en comisiones. Ningún diputado, ni de la pasada, ni de esta legislatura, ha hecho mucho por ello. Pero sí se nos pide que no publiquemos información donde se esclarece que la diputada tiene trabajando a su sobrino. Imagínese usted. Cuestionada sobre la situación laboral de Omar Figueroa, la legisladora dijo que hay temas más interesantes que pueden abordarse como los feminicidios. Bueno, estos son los diputados de Guanajuato del Partido Revolucionario Institucional. Escucha usted a Luz Helena Govea. Yo les pido ser más nobles con alguien que está buscando una oportunidad, que no depende de mí, que es esta la parte. Incluso hay algunos medios como El Milenio que se han metido ya en su página, que han buscado situaciones. En esta parte donde buscamos nosotros la protección a los derechos de los periodistas y de las personas que defienden los derechos humanos, creo que debe haber reciprocidad. Y creo que yo les pido, como presenta la Comisión de Derechos Humanos, que respetemos los derechos humanos de él y de todos.